Los niños especiales también tienen derecho a la educación. En el Centro de Atención Múltiple Laboral atienden a jóvenes de entre 15 y 20 años de edad con discapacidad intelectual, auditiva o motora para que puedan valerse por sí mismos. Tienen que venir ya con ciertos elementos de independencia personal. Se vienen a capacitar en un oficio. Mediante siete talleres, los jóvenes aprenden actividades para poder integrarse a la sociedad. Electricidad, carpintería, el taller de belleza, cocina, panadería y repostería, el taller de manualidades y corte y confección. El objetivo es que después de sus cuatro años de capacitación tengan las herramientas necesarias para colocarse en un trabajo como ayudantes de algún oficio. He visto mucho avance en ellos, ya trabajan solos, ya seguían por recetas. De hecho aquí venían todas las mamás y yo voy tratando de irlos a hacernos más independientes. Nos interesa que ellos sean aceptados como una persona más en algún negocio, empresa. Primero pan en computación, en corte y confección. Este es un pan que se llama trencitas. Es muy rico. Este año termina la secundaria y estoy muy orgulloso. Todo es posible si uno le pone empeño a los hijos y no hay que descuidarlos, sin al contrario. Estar con ellos, con la bendición de Dios, ya sabe hacer todo lo que es pizza, budín, galletas, todo lo que es repostería, pie y ya con eso también ya lo sale a vender. Si usted tiene un hijo con discapacidad intelectual, denle la oportunidad de involucrarse con actividades que le llamen la atención y se integren a la vida social y laboral. Con imágenes de Luis García Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.